Pues bueno, el tema de la norma técnica, este, ha sido, pues bueno, altamente cuestionado después de lo sucedido con el regidor José Ramón, quien quien realmente no tiene, que realmente no tiene, este, pues bueno, cabida dentro de la oposición, ¿No? Él es de Morena. Pero, ¿Por qué hasta ahorita? ¿Y qué vieron deficiencias en la norma técnica ustedes? Sí, bueno, primero que nada, quiero, ayer me aventé el programa también, muy importante, un saludo al licenciado, al licenciado Dumas. Ayer me aventé el programa, y fíjate que, escuché que estaban cuestionando un poquito de por qué presentamos un exhorto, por qué no presentamos nosotros, ya la propuesta como tal de la de la norma técnica, la que tiene facultades para para emitir normas técnicas es la presidenta municipal en el artículo nueve del reglamento de la administración pública municipal, pero eso no nos exima a nosotros de poder solicitarle, ¿No? Que haga estas modificaciones, ya dirijo, ya escuché yo ayer una entrevista que sí se van a hacer, primero había dicho que no, lo que sí, al final se van a hacer las mesas técnicas, no sé si vaya a pasar al exhorto, pero pues de que ya se va a poner el tema sobre la mesa se va a poner, creo que es muy necesario que se modifiquen, y bueno, yo creo que también es importante aclarar que no estamos buscando que se pongan más candados de no ayudar a las personas, sino que a lo mejor sean más restricciones hacia nosotros, ¿No? Y como una vez me comentó también este Eduardo Villa fue que no lo hagan tan complicado, o sea, solo pongan los candados que tengan que ponerse, ¿No? Como no leen a sus asesores, creo que es bastante obvio, ¿No? Creo que es sentido común, que no puedes apoyar a las mismas personas, tampoco servidores públicos del ayuntamiento, creo que posiblemente pues también tengan sus necesidades, pero este hay recursos para apoyar a las y los ciudadanos de pues de la ciudad, ¿No? Al final de cuentas este recurso sale del pago de los impuestos, un porcentaje de las participaciones federales y otro porcentaje del predial, entonces creo que todos tienen derecho acceso a acceder a esos apoyos sociales. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Hubo una, no puedo yo hacer señalamientos tan directos porque pues hay un. Sí puedes, sí puedes. Hay un, hay un procedimiento, hay una investigación que se está haciendo ahorita, pero hubo ahí un descontento de una situación bastante complicada con un compañero que le dio apoyo a la familia de uno de sus asesores y no nomás fue un apoyo, fueron varios, ¿No? Y a su asesor también. Y a sus asesores directamente. Este, y pues de ahí no aprovechamos que, que siempre mira, pasó esto y además siempre ha habido un descontento y siempre se ha hablado de, de los apoyos sociales de los regidores, yo creo que si tú preguntas por la calle, muy poca gente sabe que hace un regidor, y lo por las poquitas personas que saben, lo único que piensan que hace un regidor, no los culpo, es dar apoyos sociales, ¿No? Y se va perdiendo la esencia de lo que realmente tiene que hacer un regidor, que es ser un contra, bueno, a los que somos de oposición, y ser un contrapeso en el cabildo, que no todas las decisiones, o todas las ideas, o propuestas que tenga el partido político en el poder, pasen porque tengan que pasar, sino como señalar, cuestionar, y exponer, ¿No? Cuando las cosas no van bien, también hacer propuestas, escuchar, somos el primer contacto del ayuntamiento, de las personas con el gobierno, y al final de cuentas, porque muchas personas me preguntan, ¿Qué hace un regidor de oposición ahí en el ayuntamiento? Pues, al final, todas las personas que emiten su voto tienen derecho a que alguien los represente, ¿No? Entonces, yo vengo representando a la porcentaje, pequeño porcentaje que que votó y creyó en el partido Movimiento Ciudadano, entonces aquí estamos. Dejar claro, ¿No? Hablamos obviamente de esta situación en la que se denunció tanto por la vía penal, como por la vía administrativa, al regidor José Ramón López Hernández, se dejó claro que él estaba utilizando el apoyo de los ciudadanos, o sea, que tenía que ser para las personas más vulnerables, lo está utilizando para, lo está, porque puede estar en este escenario para apoyar a su asesor que gana cuarenta y otro asesor que gana cuarenta y cinco mil pesos al mes, que yo creo que la mayoría de la gente que nos está sintonizando no los gana, y aparte, le dio a toda su familia. O sea, entendiendo esa situación, es donde plantea a la regidora realmente definir mejores candados, específicamente en este exhorto, ya dices que buscan que 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 se haya una una un trabajo por parte de la alcaldesa, pero bueno, puede haber más, ¿no? Ajá, por favor, por favor, explícalo. Porque me me expandí en otros temas. Muy bien, este es un exhorto, es una invitación, una petición que le estamos haciendo a la alcaldesa para que junto con la tesorería municipal, sindicatura, y ella, que son los encargados como de armar las normas técnicas, que las normas técnicas nos marcan los procedimientos a seguir para la vida de la administración pública municipal, en donde se modifiquen y se actualicen esta norma técnica, específicamente la de apoyos sociales, para que cumpla con los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas, y el buen uso del 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 y además que se haga un padrón único de beneficiarios de de regidores, para que sea este padrón, en Atención Ciudadana tienen un padrón, y también lo tienen en BISOM y en DIF, no es para que si ya tuvimos un apoyo en enero y si te necesitas un apoyo en agosto ya no te lo podamos dar, sino para ir viendo porque muchas veces llegan una solicitud y muchos regidores terminamos dando a la misma persona y se quedan otras personas fuera, entonces para tener como que un orden de a quienes estamos apoyando, ¿no? Y también tú mismo te puedes meter y ya te puedes fijar como que no vaya a ser alguien del equipo de otro regidor y y todo, no es para para prevenir y un mayor control y y pues rendición de cuentas a final. De todas maneras, cada tres meses nosotros subimos al padrón de transparencia el total de beneficiarios y la cantidad y el tipo de apoyo que se le dio, lo único es que viene todo revuelto, ¿no? O sea, no viene por regidor, que por eso han tenido, ha venido esa solicitud de transparencia por cada regidor. Bueno, también en este en esta iniciativa solicitamos que cuando se haga la mesa técnica y ya se llegue a una decisión, esa esa mesa se haga pública, o sea, esa junta, reunión, como quieran llamarle para que nos nos entiendan allá los ciudadanos y ciudadanos la puedan transmitir en vivo en las redes sociales del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque pues se publican en el periódico oficial del estado, en el diario, pero sí, periódico oficial del estado y los ciudadanos ni se enteran que hay una norma y que a lo mejor pueden, ellos, no sé, pueden encuadrar en algún supuesto y pueden ser, pues pueden encuadrar y les podemos dar un apoyo, ¿no? Entonces creo que también es importante que sea público, así ustedes también se enteran como medios de comunicación, nos enteramos nosotros porque muchas veces yo como regidora me entero de lo que está pasando en el ayuntamiento por las noticias, ¿no? No nos llega la información y también que los ciudadanos y ciudadanas se enteren, ¿no? Creo que es importante. Ayer comentaban que ay, ¿por qué un exhorto? ¿Por qué no presentaron ya la iniciativa? Y así, vuelvo a repetir, o sea, siento que va a estar raro que nosotros mismos pongamos las reglas de lo que nos norma, de cómo gastarnos el dinero, ¿no? Si justamente estamos siendo ahorita señalados por lo mismo, que quiero aclarar, yo no, yo no, yo no. Tú no le has dado a tus asesores. A tus asesores. No, ni a sus parientes. Ni a tu familia. No, a mi familia. A nadie. Sí, no, porque realmente es cierto, ¿no? Se cuestiona a los regidores y regidoras, pero acá el problema, al menos de lo que sabemos, es solamente el señalamiento hacia uno, y es él quien tendrá que responder ante las vías de la sindicatura, y como también de la fiscalía, hasta la fiscalía general de la república, ¿no? Tendrá que responder. Oye, mándalo a la Interpol Blas también, por favor. Pero dentro, dentro de los. Alaya. Las regidores y regidoras que presentaron este exhorto, ¿en qué están de acuerdo ustedes? O sea, ¿en qué sí están de acuerdo? Estamos de acuerdo que si lo están solicitando las personas, la ciudadanía, los medios de comunicación, los empresarios que somos number one en señalarnos. Pues yo no tenemos nada que perder. Digo, sí, a lo mejor nos ponen más candados, pero al final de cuentas, pues se tienen que llevar a cabo los procedimientos. Yo creo que que, bueno, esta iniciativa yo se la propuse a mis compañeros, yo estoy tratando, ¿no? Como de dignificar un poquito la figura de de regidor y la regidora. Ya sé que va a sonar bien cliché, ¿verdad? Pero yo nunca había participado en política, no sé si voy a volver a participar en política, no sé si me van a quedar ganas o si me van a volver a invitar, lo que sí es que quiero terminar y quiero terminar tranquila, ¿no? Entonces, sí me preocupa un poco, más que nada que las personas y mis familiares o mis personas cercanas piensen que, pues, me estoy robando dinero, ¿no? Entonces, también es como una forma de responderle, ¿no? Como. Y además, pues, es que bueno que lo puntualizas, porque muchos cuestionaríamos el el porqué hasta ahorita, ¿no? O sea, ¿por qué no entraste en en diciembre y dijiste vamos a cambiarlo, o sabes que eso no lo veo bien, realmente por lo regular vienen este tipo de problemáticas y han tenido por qué salir este los regidores y regidoras y y si ¿no? Yo creo que obviamente es tarde, pero sí porque no tuvo que pasarse, aunque los señalamientos son de dos mil veintiuno. Sí, no, los señalamientos, si los vamos a digo, no me gusta estar como que insistiendo mucho en eso, ¿no? Pero desde dos mil diecinueve nos dimos cuenta que los diputados, los diputados que también son otro tema que tendrían que estar revisando tienen una cantidad importante de dinero que le gastan los que se les da maldita sea la cosa. Y tienen menos candados. Y tienen menos candados y tienen mucho más dinero, entonces, además tienen dinero de comisión, dinero de apoyo social, y varias cuestiones. Todo esto también tendría que estarse revisando. Si ya pasó en el cabildo de Mexicali, muy probablemente está pasando en los demás cabildos. Sí. Y más que ni norma técnica tienen. Más que ni norma técnica tienen, y más en el congreso del estado donde también ya hemos demostrado que se gasta en moteles, se gasta en viajes, se gasta en botellas de carísimas. Oye, en desodorante. En desodorante. El diputado Víctor Morán se lo gastaba en la despensa, o sea, dinero de apoyo social, o sea, son de este tipo de cuestiones que son increíbles, que son irrisorias, porque al final tienen un buen sueldo con el con el cual pueden comprar su maldita despensa, dame el favor, o empresas fantasmas que utilizaban para desviar el recurso y posteriormente quedárselo. Entonces, todo este tipo de cuestiones ocurre, todo este tipo de cuestiones pasa. Por eso es importante lo que está señalando la regidora, poner el exhorto, yo sí creo que hay puntos que sí son muy claros, como por ejemplo lo que dices, pues que no le den a sus aparientes, como que sean puntos de partida para ver cómo trabajar mejor y autorregularse ustedes mismos. Sí, fíjense que al principio de año se nos hizo llegar un oficio por parte de la alcaldesa en la que nos solicitaba, teníamos alguna recomendación para modificar la norma técnica, porque supuestamente se iba a modificar a principio de año. Yo en ese momento únicamente solicité que se ampliara un poco más lo que teníamos máximo para dar de medicamentos, porque la verdad sí, vienen personas con necesidades de estudios muy caros, operaciones muy costosas y no tienen acceso a, digo, todos sabemos que el sistema de salud en nuestro país está pues muy eficiente, ¿no? Pues no, no se hizo la modificación, entonces se quedó igual. Lo que sí es que dependiendo Luma, pues ya varía y no se mide por UMAS, varía y si aumenta un poquito lo que sea al mes. ¿Cuánto es de medicamentos en el tope? Más o menos. Dos mil, ¿no? No, ya son como tres mil ligarritas, pero tú puedes ya determinar dependiendo la necesidad o cuánto tengas de presupuesto si le das de quinientos a dos mil o tres mil, ¿no? Yo por lo general trato de dar el tope porque sí, sí vienen casos de operaciones o cirugías de vista, muchos de hasta para amputarse la pierna, diferentes cosas. Todos los días te llegan entonces alguien. Sí, todos los días llegan. Están llegando muchos estudiantes pidiendo apoyo para la universidad, para el pago de de la inscripción. Así que si conocen a alguien, pueden. No, sí. Oye, qué bueno que lo dices porque eso quiere decir que tienen mucha gente que le solicita como para darlos a tus asesores, ¿no? Así. O sea, eso confirma. Sí, todos los días hay un montón de gente afuera de regidores. Sí. Pueden darse una vuelta. No, no, sí nos ha tocado, ¿no? Cuando hemos ido a entrevistar incluso. Hasta los piernas, nosotros que les llegamos a ustedes. Sí, sí, sí. El puchuque, yo qué tengo aquí. O sea. A la entrevista mandando ahí una solicitud. Ah, oye, para. Para una cámara. Para una cámara. Oye, imagínate. Pero además, este, se enoja la gente, ¿no? Con nosotros porque nos dicen que por qué no les damos dinero. Ajá. Y les dicen, no, el regidor tiene esta facultad, tal, pero cuestionan mucho, este, Bárbara, no sé cómo lo hagas tú, pero que tardan dos, tres meses en darles el recurso. La verdad, sí, es que es muy importante también explicar esto nosotros, porque muchas personas piensan que entregamos dinero aquí en la bolsa, ¿no? No. Nosotros hacemos un expediente, ya nos pide, la norma técnica marca ciertos requisitos, como la INE, comprobante de domicilio, cómo comprobar que se requiere el gasto, ya sea como el famoso presupuesto de construcción, la receta médica, la ficha para pagar la inscripción, también hay apoyos sociales, por ejemplo, si es una asociación civil, se le da a una persona que tenga el poder o un instrumento notarial que lo compruebe, entonces tú tienes que hacer armar todo el paquete, lo mandas a tesorería, a mi tesorería me ha regresado expedientes que porque la firma no coincide, muchas veces me regresaron un expediente porque le quería dar apoyo de quien vivía en Vista Hermosa y pues estaba muy fifí la zona, también te pueden regresar, yo me ha tocado ahorita últimamente apoyado a deportistas con discapacidad, entonces sí me han regresado de que necesitan que la invitación al torneo diga que tiene la discapacidad, entonces así te revisan en tesorería tus expedientes y ya ellos tardan como una semana, dos semanas en emitir un cheque, el cheque es intransferible, o sea no lo puedes endosar, entonces tú te lo das a la persona, ella te firma, yo por lo general tengo aparte un control interno y le tomo una foto a la persona con el cheque, no la subo a redes sociales, por eso no ven que subo yo de que aquí apoyando a esta persona, trato de no, pues si ya viene alguien a pedirme un apoyo, tiene una necesidad, pues no, no. Puede ser indigno incluso, muchas personas considerarían. Sí, la verdad, es muy difícil, a menos de que sea como una cosa así, así por ejemplo, he apoyado a a una deportista con discapacidad, ya me dice que no hay bronca, ¿no? Hasta que se promocione un poco, ¿no? Pero sí trato de no subir mucho, ¿no? Pero si yo tengo en mi expediente interno una foto de cada quien le doy los cheques. O sea que el tesorero sabía lo de José Ramón. Sí, eso es otro punto. Pues quién sabe, porque si dicen que fue el dos mil diecinueve. No, 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 eso es de los de los de los diputados, el de dos mil veintiuno es lo de José Ramón López Hernández. Eso quiere decir que el tesorero, el actual tesorero. Sí. Estaba enterado de lo que le estaba entregando de recurso a los asesores de José Ramón López Hernández. Dos puntos Bárbara García. Dos puntos Bárbara García. Corremos, pedimos la destitución. Ah, no. Bárbara García. Ahí está, no es Bárbara García. No, pero era noviembre del dos mil veintiuno, ¿no? No, antes, creo fue. No, fue noviembre, según yo fue noviembre del dos mil veintiuno. Si fue así, este tesorero ya estaba enterado de la situación y por lo tanto, sí, ciertamente, tiene un grado de complicidad en esto, porque si les devuelven los documentos, les devuelven la información por este tipo de detalles, como comenta la regidora, quiere decir que ellos ya sabían esta situación y pese a que ellos aceptaban o decían, tengo un sueldo de cuatro mil pesos, cuando ganaban cuarenta y cinco mil. Ay, que los apellidos son los mismos. Y que los apellidos son los mismos, maldita sea. Y es a la misma casa. Quiere decir que sí sabía el tesorero. Claro. Entonces. Y de Marisela Jacobo, ¿qué nos tienes por decir? No, 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 no. Digo, no, yo no, digo, al final de cuentas, sí, acorde en el gabinete, yo no soy gabinete, yo soy regidora. Ah, estoy bromeando, no, no te preocupes. Al final ese exhorto es de toda la oposición completa, ¿verdad? Sí, este, aquí participamos todos los regidores de oposición, la regidora Edel, el regidor Rudi, ya lo conocen, ya he visto que viene por aquí, la regidora Victoria del Pan, el regidor Luis Martínez del PES, y la regidora independiente Ismael Rodríguez. Sí. Entonces, ahí hicimos, ya hemos presentado varias cosas en conjunto, entonces este, lo presentamos en conjunto. Lo único que tenía que hacer Ismael era tomarse la foto y a pasarle con los ojos cerrados, ¿no? Con los ojos cerrados. Ay, no me di cuenta. Nadie lo había visto, y lo siguen sin conocer. Hay que emitir una pesquisa. Invítalo, invítalo. Sí. Aquí están las puertas abiertas para todos, nomás que si nos han dicho, no, es que ustedes mejor no, capaz de que me dicen. Sí, van a ser tal y. Sí, no, y la verdad no, es realmente bien agradable, ¿no? Acá entre los dos, entre los dos tiramos de acá. Ayer que no viene nada, la regidora presentó el exhorto. Sí, claro. No, y es que sí se cuestiona. No, pero. Claro que se cuestiona. No, claro. Y mismo el propio José Ramón nos mandó mensajes, nos dijo, ¿saben qué? No se pueden los regidores hacer. Sí, la norma técnica. O sea, ya lo comentamos, ¿no? Saludo al regidor si nos está viendo. No, no, pero mira, ciertamente no, no se puede, pero sí pueden presentar proyectos, o sea, no directamente, es en la modificación. Una recomendación. Exactamente, una serie de puntos. Ahorita, yo creo que ya me quedo tranquila y nos quedamos tranquilos de que la presidenta municipal dijo que se van a hacer las mesas de trabajo y que sí se va a modificar la norma técnica, ya veremos este, si se cumple. Si tardan un poquito en turnarnos los a comisiones, el tipo de de proyectos, pero pues vamos a meter un poco de presión a solicitarle al secretario que lo turné pronto para darle celeridad. La verdad, y ayer lo cuestionábamos, a mí lo de la norma técnica se me hace una payasada porque de todas maneras le siguen dando la vuelta y aún con estas modificaciones le van a seguir dando la vuelta. No hablo de ti, hablo de los que realmente, o si tú en un futuro decides hacerlo, le van a dar la vuelta y eso es algo que se debería evitar simplemente no teniendo recursos públicos para gestión social. Eso sería lo ideal. Sí, ayer comentaron ustedes y qué bueno que lo retoman para yo también dar mi punto de vista. Yo sí entiendo por qué consideran que es importante y necesario que pase a BISOM, ¿no? A Bienestar Social Municipal, que es la dependencia que se encarga de, pues, del bienestar social, ¿no? Y de cumplir y subsanar todas esas deficiencias de los servicios públicos y médicos y de educación y culturales y todo. Lo que sí es que creo que justamente es darle todo el recurso por apoyo al partido político que está en gobierno y también creo que se pueda prestar a una práctica y como... No, porque ellos tienen un reglamento. Lo que pasa... O sea, además hay un padrón, ellos sí tendrían que estar muy bien regulados de cómo das y cómo entregas. Ahí la responsabilidad del cabildo sería ver cómo se está dirigiendo este recurso, porque al final de cuentas, la política pública para combatir la pobreza es de las instituciones de bienestar. O sea, aquí el problema es que no hay una verdadera fiscalización o una fiscalización más seria, ciertamente, porque muchas veces los regidores o los partidos en el poder tienen las áreas de fiscalización, pero al final de cuentas, la política social para combatir la pobreza son las áreas de bienestar. Que sean deficientes es otro tema. Hoy por hoy tenemos ocho regidores de Morena que quizá lo más seguro es que le estén dando nada más a sus lideresas de colonia a donde ellos quieren ser diputados, ¿no? O donde ellos quieren... O sea, realmente no existe una verdadera reglamentación que te ayude. Yo sí insisto, Sergio también debe estar sudando. Yo creo que ahorita nos va a servir a todos para que, pues, en lo que se modifica la norma técnica, pues, nos pongamos un poco más rigurosos y también verificar más y triple, ¿no? Porque yo creo que, pues, no podemos... Ahorita ya no se nos permite... No estamos permitidos de cometer errores. Pues que, Bárbara, al final, Jorge, no sé si está de acuerdo, pero, pues, si estás haciendo las cosas bien, porque al final de cuentas, José Ramos López Ardanz, aunque diga que no y que tenga que revisarlo, ya sabía que le estaba dando el recurso a sus asesores y a su familia. O sea, ya lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Los asesores también ya sabían que estaban haciendo algo mal. Entonces, a lo que voy es, pues, si tú estás haciendo bien las cosas, no tienes por qué tener ningún problema. Es algo bien sencillo. Si estás tratando de pasarte de vivo, obviamente te van a pasar estas cosas. Gracias, tío. Gracias.